Parece ser que Miley invitó a Nicki Minaj a un duelo de traseros. Después de que Nicki Minaj acaparara los reflectores con la provocativa imagen de su sencillo, Anaconda, en el que posa con el trasero descubierto, Miley Cyrus no se quedó atrás y recreó la polémica foto de la rapera. En la instantánea, que compartió en su cuenta de Instagram, Miley adopta la misma posición que Minaj y viste de forma idéntica a la intérprete de The Pink Print, con un sujetador deportivo rosa, un tanga de hilo del mismo color y unos tenis azules. Además, Miley Cyrus pidió a sus seguidores que voten por ella en los MTV Video Music Awards 2014, que se celebrarán el próximo 24 de agosto, en los que compiten la categoría de Mejor Video del Año con su... Wrecking Ball. Por su parte, Minaj compartió la imagen de Miley en su cuenta de Instagram y escribió, Denme una buena razón por la que Miley convirtió esto en su avatar de Twitter. Más tarde la rapera contraatacó cuando compartió un montaje fotográfico en el que se puede ver a Miley en su personaje de Ana Montana posando al estilo Minaj, en donde se lee, Anaconda, foto en la que posteriormente Miley Cyrus comentó, Sí, sí, sí. Aquí les dejamos algunas versiones que ha provocado Minaj con su... Anaconda. Música 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 Música